El pecho, estoy mareado también. ¿Qué es tu del pecho? El pecho. Estoy mareado también. ¿Es bien en el medio del dolor? ¿Y qué estabas haciendo? Estaba bailando con un weight. ¿Y tomaste algo? Muchas cosas. Todo eso es. ¿Cómo seguís? Vale. Vamos a dar un poquito de oxígeno así. No, no, no tiene pulso. Inicia el respeto. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. And eso. And eso. And eso. And eso. And eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dónde estoy? ¿Esto te va a ayudar? ¿Vas a darle a la mano? ¿Sí? ¿Dónde? Sí. Y vamos a ver cómo seguimos, ¿ah? Bueno, Paige, ¿estás instalado acá en el cuarto? Sí, pero... ¿Cómo te tratís ahora? Sí, yo con un poco de dolor en el pecho. Ah, ¿respiraron? ¿Cómo estás? Me falta un poco de eléctrico, eh. Sí, ahora respirando. Otra vez. ¿Vas a darle algo? No, no. Bueno. Venga, me voy a oxígeno, ¿verdad? Sí. Otra vez. Vamos. Vamos. Activa. Vamos a actuar. otra vez preparo 1, 2, 3 vamos 1, 2, 3 vamos 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Estás con nosotros? Nosotros? Si Bien Tuviste otro pan Cómo estás en la respiración? Un poco Estoy mareado ¿Estás mareado? No, no, no ¿Qué le pasa? Hora de la muerte 22 a 20